La reducción del número de mujeres que fallecen a causa de muerte materna es uno de los objetivos primordiales del sistema de salud y de las metas que como parte de la comunidad internacional Nicaragua persigue como nación. Pero conocer si estamos avanzando en esta materia es una tarea sumamente difícil porque existen graves deficiencias en la manera como el Ministerio de Salud está registrando los casos de muerte materna. Ismael López examinó las estadísticas oficiales y las no oficiales con la ayuda de expertos en salud pública. Habló con familiares de mujeres que fallecieron por estas causas de muerte materna pero fueron excluidas de las estadísticas del MinSA y nos cuenta la historia. A los cinco hijos de Yadira Palacio solo les queda esta casa vacía de 36 metros cuadrados que les construyó el gobierno después que su madre murió. La mujer de 35 años falleció en julio del 2013 en la comunidad de Caña Fístola en el municipio de Villanueva en Chinandega, 11 días después de parir a esta niña. Ellos vinieron de Villanueva, vino un muchacho ahí del que estaba en la alcaldía y dijo que venía una ayuda para los chavales pero no se sabía que era. Ya como a los cuatro días, como a los cinco días por ahí vino Manuel a decir después ya vino a medir aquí y todo eso que le iban a hacer una casa a los chavales. Yadira dio a luz a su hija en el centro de salud de Somotillo. Nueve días después, cuando aún estaba en su cuarentena, fue sometida a una operación para esterilizarse. Cuando ella vino, al siguiente día, le di una gran calentura a ella. Entonces ella dijo, le digo yo que tener, le tengo esta gran calentura, dice que esta cáncerla se va a matar. Porque yo creo que me pusieron anestesia. Porque ella me dijo a mí, me pusieron anestesia, dice, en el suero, dice, y en el oxígeno, me dijo a mí. Ella le fue dando calentura. Fiebre, pues le fue dando y dando. Cuando ella se fue de aquí, para el centro, ya dijeron de que era el dengue hemorrágico. La trasladaron para León. Allí en León, dicen que le dio un infarto. En el centro de salud dicen que ella es de dengue, pero ahí en el papel que lo dieron, ahí no decía dengue, no decían. Un familiar de nosotros andaba con ella y ella dice que el doctor le dijo de que era una fuerte infección, que no se la pudieron controlar. En la inscripción de defunción se detalla que Yadira Palacios murió de fallo multiorgánico, coagulación intravascular diseminada y shock séptico. Sin embargo, cuando la mujer murió, funcionarios del MINSA informaron que fue a causa del dengue, pero omitieron decir que acababa de dar a luz y que estaba en su cuarentena. En la lista oficial del 2013 no está registrado el fallecimiento de Yadira. En términos técnicos, es una muerte materna indirecta, pero existen fuertes indicios de que el MINSA suprime estos casos para acercarse al cumplimiento del objetivo de desarrollo del milenio número 5. Es una asociación entre un embarazo y otro factor. Por ejemplo, la mujer adquirió dengue y se murió, pero resulta que también murió porque la mujer tenía preeclampsia. Entonces ahí tenés dos elementos a tomar en cuenta. La mujer tenía, por ejemplo, una hipertensión arterial crónica. La mujer tenía cardiopatía crónica, tenía diabetes, tenía cáncer, tenía sida. Entonces se hace una conjunción de factores que determinan la muerte. Se llaman muertes maternas indirectas, pero no se deben sacar de la estadística. Una copia electrónica del registro oficial del MINSA de las muertes maternas ocurridas en 2013 en poder de esta semana, revela que el año pasado 87 mujeres fallecieron por muerte materna por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, hasta la semana pasada, en la lista que año con año envía la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el MINSA había incluido 16 casos de muertes maternas y únicamente se reportaban 71. Entre estos 16 casos figuran, por ejemplo, los nombres de Sandra Ordoñe, fallecida en Cañanlipe, Villanueva, el 17 de abril del 2013. Ligia Solís, fallecida en Pozoltega en mayo pasado. Geisel Salinas y Yadira Palacios, fallecidas también en Villanueva en junio. Marjorie Girón murió en Bocana de Paigüas y Ana Zúñiga en el casco urbano de Chinandega. Si dice hipertensión gestacional, yo la puse en directa. La doctora Ana María Pizarro es ginecostetra, trabajó en casi todos los hospitales públicos. Ahora se desempeña como investigadora. Esta semana le pidió un análisis técnico de cada uno de los 16 casos excluidos en la lista del MINSA. De los 16 casos hay 11 que son muertes maternas indirectas y 6 que son muertes maternas directas. Todas deben estar en la estadística. Porque lo que conocemos, porque hemos conversado directamente con funcionarios y funcionarias públicas de diferentes departamentos, que hace como unos dos años hay una orden de no contar en la estadística las muertes indirectas. Y eso lo saben muchos ginecólogos y ginecólogas, lo comentan como algo que no están conformes, que eso no se debería hacer nunca y que efectivamente eso está destinado a que la tasa de mortalidad materna que se reporta baje drásticamente. Porque no es lo mismo decir que murieron 71 mujeres en el 2013, que decir que murieron 87. Y 87 es una cifra que suena en varios años anteriores. Nicaragua es firmante de los objetivos del milenio que impulsan Naciones Unidas. En el objetivo número 5, los estados se comprometen a disminuir en 75% para el 2015 los índices de muertes maternas que tenían en 1990. Sí tenemos un documento oficial que dice que era 172 en el año 92. Quiere decir que yo debo estar en 43 más o menos para el 2015. A 10 kilómetros de Cañafístola, en la comunidad de Cañanlipe, en el municipio de Villanueva, habita en esta humilde vivienda Claudia Ordóñez, hija de Sandra Ordóñez, una mujer que en abril del 2013 murió súbitamente, 11 días después de haber dado a luz. Normal su parto, vino ella aquí normal, tranquila. El susto fue para nosotros, pues, que se muriera ella y un solo. Cuando ella estuvo embarazada, ¿se hacía chequeos y todo eso? Todito, eso ella lo pasó, todito salía bien. Ella vino buena, sanita, venía ahí. Ella no presentó nada de enfermedad del corazón, porque fue un solo. ¿De qué fue que se le paró el corazón? En los registros del MINSA, el caso de Sandra no aparece en las estadísticas oficiales. Tampoco está incluida la hija de Ana María Cordero, Diana Betancur, fallecida el 23 de septiembre del 2013 en el Viejo Chinandega. Tenía 24 años y murió 28 días después de haber dado a luz. Ella no padecía de nada, o sea, cuando a los 8 días que yo la llevé a cortarle los puntos aquí a la clínica, lo que la doctora me le dijo fue que iba a seguir tomando las pastillas prenatal que ella tomaba anteriormente, o sea, vitaminas. En el embarazo ella no presentó preeclampsia, en el parto tampoco, fue un parto, una cesárea. Después que falleció su hija no vino ninguna autoridad del MINSA, aquí a hablar con ella. ¿Cómo no? ¿Qué le dijeron? Vinieron, pero como yo estaba bien mal con la que platicaron ellos, fue con una hermana mía que es enfermera, que vive en Chinandega. Ella enseñó la epicrisis, ella presentó su tarjeta de control, y vinieron dos doctoras del MINSA. Diana Betancur murió de un infarto agudo al miocardio, según puede leerse en la carta de defunción. La joven fue llevada aún con vida a Atención Médica de Occidente, AMOXA, una clínica ligada a personeros del FSLN, donde se hacía sus chequeos prenatales. Va para cuidados intensivos, me dice. Ah, le digo yo, es grave. Sí, está delicada, me dice. Su corazón está muy delicado, me dice, y la vamos a trasladar a cuidados intensivos. Me dice ella, ella es la que trabaja, ella es la que cotiza, no, luego ella es beneficiaria de su esposo. Entonces me dice ella, ah, me dice, entonces estamos fregados aquí, no le cubren, me dice, para cuidados intensivos. Qué raro, le dije yo, pero por qué, si ella está, le digo yo, de los 40 días. Diana fue ingresada en un hospital público de Chinandega, mientras preparaban el traslado al hospital escuela Oscar Danilo Rosales de León. El traslado se hizo efectivo hasta en la noche. Ya oí que yo la doctora le dijo, una doctora que bajó de cuidados intensivos, qué barbaridad, dice, estos médicos. Comenzó a decir ella, pues, adelante de mí, de la doctora, diciéndole a la doctora, estos médicos que son tan eficientes, que por qué dejan morir a los pacientes. Esa amoxa, dice, tienen esa costumbre, dice, de mandar a los pacientes hasta que ya están graves, a otros hospitales. Y yo no sé, dice, por qué se dilataron tanto, si ellos no tenían los medios, dice, para tratar a esta joven, dice, su hija, hermana, señora, me dice, su hija, madrecita, su hija se viene muriendo, me dice. Según los registros oficiales, seis de cada diez mujeres que fallecieron el año pasado de muerte materna, murieron en hospitales públicos. La primera causa sigue siendo la hemorragia y la hemorragia en este caso ocurre tanto a nivel de las que se murieron en un hospital como en las que se mueren en el domicilio. La hemorragia es el 46% de las muertes, según la información, la eclampsia, que son las convulsiones asociadas a la presión arterial alta, son el 36% de las muertes. La infección pasa a ser como el 12% de las muertes maternas, total y absolutamente evitables. No se entiende cómo es posible que tengan restos pospartos, restos poscesarias, que se mueran tanto en hospitales como las que parieron en la casa porque les dejaron restos. Otra causa recurrente es la muerte materna por eclampsia. Si hablamos de eclampsia, se pudieron evitar todas con una buena atención prenatal porque la eclampsia, te lo dice la literatura, no es como un rayo en un cielo despejado. La eclampsia se va instalando a lo largo de los meses. Si se les enseñara a las enfermeras, a las médicas, médicos que dan atención, que toda presión arterial mínima por arriba de 60 la tiene que empezar a poner atención, otra cosa ocurriría en este país. Pero ellos están esperando a que tenga 90 y cuando ya tiene 90 ya es tarde. A mediados del año pasado, el MinSA envió a la Organización Panamericana de la Salud un informe en el que detalla que en el 2005 las muertes maternas fueron de 86 por cada 100.000 nacidos vivos. En el 2011 el índice bajó a 63 y en 2012 a 51. La mejoría en las estadísticas de muerte materna ha sido objeto de reconocimiento por la comunidad internacional. En el 2011 Naciones Unidas entregó al gobierno y al MinSA el premio América por la disminución de las muertes maternas. Sin embargo, un archivo técnico del MinSA al que tuvo acceso esta semana revela que igual que en el 2013, en el 2012 también existe una doble contabilidad de las estadísticas oficiales. En el 2012 murieron 71 mujeres por muertes maternas y no 51 como fue reportado a la OPS. En la lista oficial del 2012 se excluyeron casos como los de Belkis Tenorio, una joven de 18 años que falleció en marzo del 2012 por infección y Andrea Baltodano fallecida en abril también por infección. En total, 20 muertes maternas no fueron reportadas. Durante cuatro semanas este programa solicitó una entrevista a las autoridades del Ministerio de Salud para conocer su explicación sobre por qué existe esta grave discrepancia en las estadísticas, pero no obtuvimos una respuesta. El doctor Oscar Flores fue decano de la Escuela de Medicina de la UNAM y maestro de generaciones de ginecobstetras. A pesar de su estatus también ha tenido problemas para acceder a la información. Hemos tenido problemas porque tratamos de obtener información y hay una especie de negativa de parte del Ministerio de Salud a que conozcamos exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y esto creo yo que es muy importante decirlo porque si nuestros dirigentes tienen un conocimiento exacto de la realidad, pueden tomar decisiones oportunas para poder realmente brindarle salud a nuestra población. Pero si escondemos nuestra información, lo que nos está ocurriendo, nosotros estamos haciéndole un daño a nuestro pueblo. También solicitamos la versión de la OPS sobre las estadísticas oficiales de muerte materna, pero hasta el cierre de esta edición no estaban disponibles. En el barrio Los Banegas de Managua encontramos otra contradicción entre las listas oficiales y la realidad. En noviembre del año pasado falleció Yesenia Hernández. Estaba embarazada de cinco meses de su tercer hijo. Su madre recuerda perfectamente la causa de su muerte. Problemas de tiroides, dijeron, por el embarazo. Por medio del embarazo se le desarrolló una tormenta tiroidal. Me dijeron a mí qué era. Su nombre no solamente fue excluido de la lista de muertes maternas del 2013. En la hoja en que el MINSA recaba los datos relevantes de cada fallecida, incluso omitieron registrar que cuando falleció Yesenia Hernández estaba embarazada. Puede haber tres sus registros más. ¿Producidos por quién? Producidos por el mismo individuo. O sea, si vos atemorizas al individuo, entonces yo soy un médico, pero yo tengo miedo de que me corran, pues obviamente algo voy a hacer para defenderme que no me corran sea un caso de mortalidad materna. Luego tenés los burócratas que también pueden tener ese mismo temor y entonces busca cómo ocultarse de alguna manera esa información. Y lo otro ya si tenés intencionalidad política. En las próximas semanas el Ministerio de Salud deberá presentar ante la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, las estadísticas oficiales del 2013 sobre muerte materna. Este reportaje ha descubierto graves indicios sobre deficiencias en el sistema de registro oficial que indican que en las estadísticas oficiales hay un subregistro de los casos de muerte materna. Nosotros desconocemos cuáles son las causas de esta situación. Solicitamos una entrevista al Ministerio de Salud para encontrar una respuesta, pero no accedieron a nuestra solicitud. Pero en vista de las evidencias que se han presentado, consideramos que el Ministerio de Salud está obligado a informarle al país con absoluta transparencia, porque no solamente se trata de vidas humanas que han fallecido, sino de información que debe evaluarse con rigor para definir o ajustar las políticas públicas de salud. Sería sumamente grave que por una actitud secretista o de sectarismo político se deteriore la confianza y la credibilidad en las estadísticas que el país genera en materia de salud, de educación o de seguridad social. Y por eso esperamos que en este caso la OPS, que es la contraparte internacional del gobierno en materia de salud, también realice un escrutinio independiente de las estadísticas oficiales para que se conozca la verdad y no se siga ocultando información.